...incluso día sábado, porque el día viernes carreté, me levanté, o sea, no me acosté tarde, y me levanté muy temprano. ¿Cuánto dormiste? Eh, un par de horas nomás. ¿Con cueva? Claro, sí, me entré como a las cuatro, y me levanté a las seis. Bueno, tipo, seis y media, en la avenida Macul, está esperando mi micro para irme, pues, para mi trabajo. Y la micro se demora más que la creta, loco, caleta, caleta, caleta. ¿Y vos lo que tenías que hacer era irte en el Chantortuga hasta el final, por loco? Claro, pues se supone, pues si la micro que me servía a mí, entraba justo también en el aparquero. Claro. Y me viajaba allá mismo. Bueno, la cosa es que se demora tanto la micro, que yo esperando, en el semáforo, llega un auto, un auto blanco, chiquitito, compacto, que sé. Y la cosa es que bajan la ventana, y sale el cráneo de un tipo, que me dice, Oye, tú sabés llegar a tal y tal calle, sabés que ando perdido, necesito llegar para allá, y no sé por dónde irme. Yo le dije, sí, mira, tenés que seguir derecho, bla, 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 ¿sí? Y me dijo, ay, ya, bacán. Me dijo, oye, ¿y tú qué onda, qué estás esperando? Yo le dije la micro, no hay pasado, llevo como media hora aquí, el agua no pasa. Me dice, ¿te llevo? Le digo, ya, pero no hay ningún inconveniente, le dije yo. No, te llevo, yo te llevo. Y yo me di, no pasaba ninguna micro. Ya, pues, le dije yo, ya, vamos. Vale, me subí de copiloto. ¿Y atrás no había nadie? Nadie, pues si venía solo el loco. ¿Cachai? Bueno, la cosa es que empezamos a andar, y andamos en unas cu... Anduvimos en algunas cuadras, ¿cachai? Súbete y que yo te llevo. Claro. Y el tipo me empieza a hablar, pues, oye, ¿y tú qué onda? No, yo trabajo de guardia en tal lado, puerteal, bla, 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 bla. Toda la historia. Avanzamos otro par de cuadras, y me dice, después de una conversación cortita, me dice, oye, Saísky, te quiero pedir algo. Yo le dije, Saísky, dígito, para si me voy a pedir plata, yo le pregunté, y me dijiste que no había ningún problema, ahora sí queréis me doy. No, 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 si no es eso, me dice. Ay, porque estaba pato, pues. Y claro, y me dice, no, es que ¿sabéis lo que pasa? Me dice, y Tito, ve al tipo, y me dice, ¿sabéis qué quiero hacer? Un helado. Y yo le digo, ¿qué? ¿Cómo hacer un helado? Me dice, quiero hacer un helado. Y casi que justo íbamos pasando por al frente de una bomba, de una bomba de benzina, que estaba abierta, y yo le digo, irónicamente, mira, ¿sabéis qué? Allá venden helado. Pero aquí, hacer un helado, como quien dice, aquí, así como... Por helado, por helado. Una conferencia, digamos. Por helado, por helado. El tipo se quería tomar un helado. Ya. Y yo, irónicamente, le dije, ahí en la bomba venden helado, pues. Sabiendo a lo que el tipo quería llegar, pero haciéndome huevo, pues. Ya. Para no asustarme yo, para no asustar al tipo. Y me dice, no, ¿sabéis que no me entendiste? Y yo, haciéndome el tonto, le digo, no, ¿sabéis que no te entendía? ¿Qué pasa? ¿Sabéis qué me dicen? Bueno, ya, eh, quiero saber si me gusta el pene. Pero no me lo dijo así, vos, me lo dijo con una palabra más pulgar. La dura, con la... También tiene cuatro letras. No, pues si la quería dura, vos. La otra no le servía, vos. Ya. La cuestión es que, me dice eso, vos. Y yo le digo, ¿qué? Me dice, quiero hacerte una conferencia. Me dice, ¿sabéis que aquí, allá de la guay, quiero saber si soy maricón? Yo le dije, ¿tú querés saber si eres maricón? Y me dice. Yo le dije, ¿sabéis qué? Yo no soy de esos, le dije yo. Me dice, no, pero ¿sabéis qué? Por último, déjame un rato. Si no te gusta, me avisáis y yo te voy a dejar hasta la pegallera. Yo le dije, puta hermanito, igual bacán, ¿por qué me estoy llevando? Pero es que, pucha, pero es que igual, aquí, allá, me decía el tío. Y yo, ¿sabéis que yo soy, de repente, me gusta experimentar, güey, ¿cachai? Con las minas, toda la cuestión. Y esa dio historias de locos que no han dejado de ser hombres, ¿cachai? Por meterse con güeyes, pues. En ciertos aspectos, ¿cachai? Y como no lo iba a hacer yo, lo iba a hacer él. Yo solamente dije, puta, me puedo imaginar que es una mina. Cierro los ojos y me imagino a la Luli, no sé, alguna cosa así. ¿Cachai? Y yo le dije, ya, loco. Ay, encima venía, dormí poquito y como me venía levantando recién, tú, ¿cachai? Que en las mañanas, los hombres, ¿cachai? En las mañanas, toda la calentura, igual. Yo le dije, chao, pues. Pero no me pidáis que te mire. Porque no te voy a mirar. Ay, fresco. Y me dice, ya, vos. Llegamos en la esquina, dobló, estacionó el toco mucho. Y de repente... ¿Y lo dejaste? Eh... Bueno, sí, vos. Espérate, pero espérate. Entonces, a vos tenís cierta cosa con los hombres, vos. Eh, no. ¿Cómo no? No, yo en ese momento lo miré... A ver, ¿cómo te digo? Mira, no era otra vez del tipo. Pero ya que el tipo era homosexual, gay, de estos que le gusta al hombre, yo solamente pensé de una forma contradictoria, que Juan era una mujer con fe, pues. Soy vestido de hombre, no más. Pues Juan, que era... Era homosexual, pues le gustaba al hombre. Y pura, y no... Y pura, las minas no se fijan en mí, güey. Pura, que este Juan se haya fijado en mí. Pura, había que darle su premio. Ya. Bueno. ¿Y qué, el loco que para el auto sí que te tira unos besos, así? No, 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 para nada, no. Si yo le dejé la película clara, a lo que va ahí, sin besos, sin abrazos, ni una guayos, no te voy a mirar en nada. Voy a tapar los ojos, voy a dejar creer, no más. Ya, te vas a... El tipo, con toda confianza, estaciona el auto, pone el embriague, se arrodilla encima de su asiento, y va, me levanta la polerita, no, eh... pone la mano debajo del asiento, tira una palanca, y me deja caer suavemente para atrás. Me levanta la polerita, me desabrocha el botón. Ya, y a vos, y espérate, pero en ese minuto tú sabías que estabais con un hombre, vos, compadre, o sea... Obvio, porque Juan era hombre. Sí, o eso te digo, no es cosa de ir y... ¡Ay, no! Si cerré los ojos y me imaginé a la Luli, la pelota aquí, que Luli. Obvio, pero es que... como el loco no me lo está haciendo ni con la oreja, ni con la nariz, ni con los ojos, con la boca, yo solamente me preocupé de la boca, bo. Y me imaginé que no era la boca de él, po. Era la boca de, no sé, con Marlene Olivarillo, ahí... y la imaginación, la imaginación, po. ¿Eh? Bueno, la cosa es que yo lo único que... Incluso hasta cuando me tiró, pasaba y cerré el ojo al tiro. Me desabrechó el botón, el cierre, me bajó el pantalón, el calzoncillo, suavemente, y empezó a... a ir para arriba y abajo. ¿Cómo te explico? se ha tirado, pero otra que se ha tirado, bueno. Y trataba de mirarlo para abajo, pero dije, no, si este hueón es hombre, no pasa nada, no pasa nada. Y pensaba en una mujer, cualquier mujer, y hasta la hueona más fea que se me pasara por el set, pero para no pensar en el huevo. Y nada, pues él luego empezó ahí a... a dirigirse al público, y... se ha frenado. Espérate, espérate. ¿Y ya? ¿Y qué? ¿Te gustó? Mira, mira, ¿sabés qué? No, pero espérate, ¿y en algún minuto no caíste en la que estabais haciendo? Mira, hubo un momento sin entrar en la homosexualidad, ni mucho menos. Yo soy hombre, e igual me gusta introducirle, Espérate, 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 pero, o sea, mira, lo que estáis haciendo vos, ponle como queráis, pero eso es mantener relaciones homosexuales, posible. Ah, ya, sí. Si obtenís placer de un hombre, eso es tener relaciones homosexuales, polio. No, de más que sí, de más que sí. Y yo creo que todos los hombres, en más de algún caso, tienen aunque sea pequeños porcentajes de homosexualidad, pues, bueno, si al final nos bañamos con los hombres en el pano. No, si no te engañas a justificar, entonces, ¿qué es loco? Yo soy hítero, solamente dejé que una persona, un hombre, me hiciera una conferencia, nada más. Pero, ¿y conferencia? ¿Qué es loco con champañas? ¿Y todo? Como te estaba diciendo, hasta con las mujeres no le encuentro mucho brillo, ¿sabes? Yo prefiero el coito. Ya. ¿Qué es loco? No, no me gustan mucho las orales, no, no me llama mucho la atención, ¿qué es loco? Y solamente, y no por ser hombre me gustó más, ¿no? Si fue igual que con una mujer, solamente que era un hueón nomás. ¿Qué es loco? Y no, el loco me preguntaba, ay, pero, pero, a ver, ¿te venís la cuestión? ¿Te acabáis? No, ¿sabes que no? A ver, espérate, no, no, ¿sabes que no? A ver, a ver, sí que oso poco, ¿sabes? A ver, dale, dale. No, ¿sabes que no? Y de repente el loco paró y yo le dije, ¿qué onda? No, es que se me durmió la boca, vos. Y imagínate cuánto rato estuvo, habrán estado unos 10 o 15 minutos, meta, quédeme, tan loco y si no parado, y yo ahí para la caga, todo respirado, y más encima no me venía tampoco, entonces estaba para la caga. Ya, pues, no, la cosa es que... pero en ningún minuto, en ningún minuto no te gustó, vos, loco. No, yo no digo que no me gustó. ¿Te gustó, vos? Digo que al sexo tal no le encuentro tanto brillo como el coito. Ya. Pero de que estuvo bueno, estuvo bueno, o sea, al final, fue, claro, es como si me lo hubiera estado una mujer. O sea, lograste calentarte con un loco. Ah, sí, llámalo así, ya, ya, sí, con todas las letras, sí, pero yo me lo imaginé como era una mina, si me preguntáis a mí, ya. Pero es que si tú te podías imaginar que sea quien sea, pero no era una mina, era un loco. de mal que sí, es que sabés qué, mirá, llámalo una locura, tontera, pero yo me imagino a esta guada del sexo como una guada normal, sea homosexual, sea hétero, no importa, la guada para mí es normal. Y si una mina, si hubiera sido una mina, si me hubiera dicho lo mismo, o algo peor, hubiera hecho lo mismo, ¿cachai? Mejor aún con una mina. Ya, pero por eso. En ese momento había una mina, había un hueco. Claro, pero lo que te digo, o sea, ¿y qué hay? ¿Te pegaste champañas y todo? No, 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 al loco se le durmió la boca y yo no pude. Ah. Y no porque lo miraba, si no lo miré en ningún momento, ¿cachai? Me imagino a las minas más ricas para, pero no, el loco, el loco no lo logró y las minas que lo han hecho anteriormente tampoco las han logrado, por eso te digo que no le encuentro mucho brillo. O sea, te puedo decirte que yo nunca he, 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 he un champañazo en la boca a una mina. No. Claro, y al te loco menos, po, que soy, si, y de ahí, el loco ya, y, y que te dijo el loco, que era o no era al final, si para eso lo hice. No, pues mira, después de, después de que terminaba, o sea, después de que estaba el loco en ese momento, yo le pregunto, en un momento se me pasó por la cabeza, y yo le dije, loco, tú soy, pasivo, ¿no? Y me dice, ¿por qué querés saber? No, quiero saber curiosidad. Y me dijo, ¿por qué querés meterlo? Y yo, que iba la cagada así, y me dijo, no, porque de todas maneras no me enojo. ¿Te dijo el loco? El loco me dijo, yo le dije, no, no, hermano, quería saber, no, curiosidad, no, 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 no le hago a eso yo, nada, no, quería saber. Como que me entró, como que me entró el demonio, pero le exorcice al tiro. ¿Cacháis? No, oye, pero si también, basta que te imaginara, y quieres una mina, por loco. De mal que sí, pero no es lo mismo imaginarse una mina, con la boca, que le bajes el calzoncillo, bueno, y te encuentres con la mea sorpresa. Claro, por eso te digo que son cosas distintas, a lo mejor ya me gustó la buena así, pero no por eso voy a ser homosexual, a mí me gustan las mismas, me encantan las minas. Espérate ya, y después el loco, ¿qué? Nada, el loco va así, ya y terminó, y después de que estábamos yendo, el loco me fue a dejar a la pena, en el concurso le dije, loco, vos querías saber si soy maricón, si vos soy maricón de todo muy loco, por loco, y todo me decía eso, mira lo que me hiciste, no, ¿cacháis? y yo le dije, no, por loco, tú no soy harto homosexual, igual, me dijo, no, sí, acá, y seguí que de ahí para adelante, fuimos conversando como si fuéramos dos amigos, me llevó hasta mi perra, nos despedimos con el de la mano, ahí, bueno, un apretón igual, y chau, nunca más lo vi, nunca más nada, yo seguí mis relaciones, mis dos relaciones, en ese momento, con nuestras dos chiquillas, y nunca más se supo de nada, hasta el día de hoy, que es como la pregunta persona que lo sabe. Espérate, espérate, ¿pero y nunca te ha dado la vuelta de ir y decir a él cómo será el sistema? No. ¿Por qué no? No, pues solamente eso. Ya, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Porque mi, a ver, ¿cómo se dice? Mi inducción, mi educación sexual, no es así, vos, yo soy heterosexual, yo, a mí me gustan las mujeres, no hasta hace, no hasta hace mucho, un par de semanas atrás estuve con una, y, no, pues yo veo a hueones, y para mí son hueones, no más para hombres, por caché, no estoy ni ahí con los hombres, yo, a mí me gustan las mujeres, esa fue una excepción, nada más que eso, solamente, única vez. ¿Y cuál es la gracia entonces de llamar a una radio para contar de que te pegaste una cosa? Contar una experiencia nueva, no, era algo que nunca me había pasado. Ya, pero no te avergüenza. No, no me avergüenza para nada, te vuelvo a decir que para mí el sexo de una hueá terrible, sea homosexual o hétero, con la diferencia que a mí ahora me tocó este lado, y quería cachar cómo era el ambiente, el asunto, ¿caché? Quería ver, a ver un ejemplo, de repente los homosexuales dicen, puta, yo voy a acostarme con una mina para saber qué es lo que siente en lo hétero, yo sé, la misma hueá pero al revés, voy a decirle a este hueón que sí para ver qué se siente, y si hay qué, es la misma hueá, al final el movimiento de boca, la lengua, nada, la misma hueá, igual que una mina. ¿En serio? ¿En serio? Claro, ¿no te pinchó con el bigote, digamos? No, estaba afeitadito el hueón ahí. ¿Viste? Sí, pero qué, no por eso voy a decir que el hueón era rico, estaba afeitado el hueón. Ya, vamos papito, ¿qué querés que le diga? Están preguntando cuál es el paradero donde lo llevan. Ya, esto es, ¡decile que lo quiero!